En las 12 horas con 59 minutos, vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de la Comisión de Edilice de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura. Bienvenido a todos, voy a pedirle a nuestro secretario que nos tome lista y verifique con... Gracias por la tarde. ¿Puedo dejarlo? 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 aprobación. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo en aprobar el orden también? Muchas gracias. Entonces, vamos al punto número 3. Bien, no. Para no repetirlo, nos vamos directo al grano, ¿verdad? Bien, esta solicitud tenemos aquí a Claude y se nos pueden Saúl y Saúl. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Ellos vienen en representación del licenciado Rodrigo Centeno de Lindo que nos están haciendo las propuestas. Como ustedes saben, estamos muy interesados en que se haya nomenclatura en todo el municipio, no más en la cabecera municipal, en las delegaciones, en la agencia, en todo tenemos nomenclatura decente, visible, apropiada. Entonces, ellos nos traen una propuesta que me gustaría que les escucháramos ahorita para que viéramos cómo sería la manera de trabajar esta propuesta y que, bueno, nosotros ya tuvimos la oportunidad de platicarlo junto con el coordinador de delegaciones porque todas las, si ustedes ven el punto número 4, ya es un delegado pidiendo nomenclatura y de hecho ya nos trajo la lista de cuáles calles y cuantas placas necesita. Entonces, lo hicimos en conjunto con el coordinador de delegaciones porque le dije, bueno, vamos viendo de una vez el número de placas que necesitamos en todas las delegaciones que se haga una estadística de qué es lo que necesitamos para poder presentar a la hora de, si nosotros aprobamos este punto tener un dato certero de cuántas placas necesitamos. Entonces, pues bienvenidos me gustaría que nos explicáramos cómo es la propuesta y que aquí haya aclaración de dudas y preguntas y todo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, la propuesta es es ofrecerles nuestra esta es la esta es la traer unas placas a todos los municipios y sus generaciones con estas especificaciones por cuestiones técnicas no nos alcanzó otra para mandar el físico para que chequen de qué es el dedo rápido para que se nos vayan a leer lámina canonizada cabello 26 el venido de impresión fotográfica la venida de violeta anti-graffiti y la edad de publicidad de 35% otro restante voy a decir para las monjas de la calle el logo del del agreguntamiento las medidas son 30 centímetros de altura por 45 de ancho por supuesto por supuesto por supuesto aquí en el agreguntamiento pues no bastaría ni un pesca o sea, si se da por lo que nos contaron aquí en el apresinador es el que es el que el costo de la placa de la agricultura estamos aquí ya se entraba un machote de un contrato para que lo checaran lo que estamos revisando no se vea ahí en un paréntesis en una horita pero eso ya se vea posteriormente si aquí pues vean viendo la la solicitud de el termín el termín de mayo de los guerreros por eso también se vea la idea vamos a tener otra presentación de los centímetros para las placas aquí pues no van a no van a pagar un taxón no van no se vea de todas de todas las placas de los ciudadanos relacionados esa es una de las cosas que me gustaría que les explicara porque yo también tenía esa duda nosotros necesitamos bastantes placas entonces ¿cómo serían? ¿alguienes acelerado? ¿está más el último ¿sabe quiénes son ustedes? o sea ¿quiénes de los que han usado? a mí se me interesa saber quiénes que nos quieren patrocinar a qué se dedican o es que ellos no son patrocinadores ellos tenían las placas los patrocinadores son quienes aparecieron ¿quién es esta persona? ¿tú? ¿es la especial? nosotros somos igual que con mi prestación para la universidad estamos representando a esta persona en ese punto que se encarga de dejar de vender y de hacer un este mucho ¿no hay una empresa? 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 ¿me permite? por algo ¿qué? veo que a las reuniones anteriores pues se nos han convocado anteriormente nosotros ya habíamos trabajado con ustedes si nos hicieron tan así que tenemos toda la información que ha recabado sobre ustedes se hizo una convocatoria con varios proveedores y se reaccionó al ECOFACI como parte de él de hecho ustedes estaban con un segundo término posterior no se le dio un movimiento de este par al contrato precisamente todos ofrecieron lo mismo hay un cruz en este caso que se habían ofrecido no recuerdo el nombre exacto son unas estatuillas de una anterior de la policía con algo con la fotografía del elemento de tránsito que para nosotros era importante porque íbamos a enmarcar en ese espacio el artículo el costo y las acciones que son más frecuentas en el ciudadano y ese iba extra de 10 personajes como regalo vamos hacia el ayuntamiento y incluyo el detalle de ¿está participando? ¿está hablando de a ver ¿está no? ¿está todo? ¿está ahí? ¿está a ver? ¿no? ¿qué parece suceso? ¿está bien o para qué? a ver nada más quiero aclarar que lo que está haciendo el licenciado es explicar que en otro momento en otra administración no le está ya había pues una propuesta que quedó en segundo lugar según los criterios que hay manejado yo desconozco que manejaron en mi época y este pero la empresa que quedó incumplió ¿eso lo que entiendes? entonces está dejando claro que no es esta empresa la que le incumplió fue la que quedó en ese momento ya habíamos comentado ahorita lo que nos está diciendo ya habíamos comentado si tenemos ya un porcentaje aproximado de la cantidad de placas que se requieren estaríamos hablando alrededor para complementar por tanto las delegaciones y la agencia que hay estaríamos hablando alrededor de 20 mil placas que se puede la pregunta que hacía el regional él tiene la fábrica para sacar placas si quisiera más información de la tendríamos que obligar a la que nos diga la actividad bueno si pero en la tequila estamos moviendo de los taburos si se mató cuestiones de ven también tequila es el de los taburos que dicen que la sonido bueno es una persona que se acaba como si de hacer obviamente 100% le si si tiene la la fábrica para placeras este de la que mencionamos también nos hacemos cargo de la provocación de las placas que en cuanto a lo que decía tendríamos que incitar si van a ser muchas esto puede hacer algo obviamente en cuanto a donar ciertas cosas las placas con las multas obviamente todo se puede hacer checando lo que en volumen ya es exacto de lo que se va a solicitar a mí me gustaría sobre lo que ustedes opinen primero si me gustaría verlo en el físico como que bien porque si me interesa ver la parte de la publicidad y que ustedes sabemos que les saben lo que en el municipio y todo y la segunda a mí no porque ni nada si me gustaría saber quién es la persona cual interesa en estar en tema o de donde de ese yo no tengo ninguna desconfianza pero a mí sí me gustaría que pudiéramos invitar en algún momento terminamos hablando usted no tiene el presidente y junto con reivindicarlo el entorno pudo así físico y vencida daba el físico para que ya no podamos un poco así que palpar como ustedes definen que quiero comentarles que esta es una propuesta o sea el entorno se puede modificar el entorno de hecho no no se se están utilizando bien en esta administración no no sé cuál se hace pero bueno pues ya es bueno no exactamente igual pero el 26 sí es importante más que nada dentro de todas las empresas que participaron sí nos hicieron una presentación en lámina con la calle el calibre y los ejemplos como estos incluso la presentación pasada sería 30 o menos que se dio otra vez la propuesta pero se así 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 o sea que es este material es 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 tipo de lámina el tamaño es también es que menciona es 30 por 20 sí y este es 18 no sí es 18 el que es 20 es el que es es para que se puede mover yo considero la prioridad de autorizar para que se inicie el proceso que la lengua es el contero y a través del contrato a quien se vaya a contratar ya ven en qué se puede apoyar modificaciones necesitas sí de entrada es que no es el tamaño este es el tamaño está probado un tamaño de 30 de 30 de 30 más 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 a esto no es el caño migrante si tienes 40 en el porcentaje A lo que es el de allá del azul, sí, 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 más o menos. Vamos, ya, a final de cuentas de lo que menciona, todas las actuaciones que se vayan a hacer, se van a tener más en el contacto, y ya cuando ustedes tengan, ok, asimilante, ya sea en el físico, o sea, va a ser un machote, pero para no estar haciendo placas y placas, así queda, publicidad, el nombre de la calle, el logo de la administración, seguida también, el municipio, para no, y ya no más con las actuaciones, quiero 12 minutos más, quiero uno menos, ¿cómo es la publicidad? No, no, pero sí, más chicas, no, pues se nos explican. La información estándar son unos 30 por 45. Ok, es lo que proponen esa. Ok, entonces se puede modificar también letras, tamaño de la letra, el diseño en principio. Y el material es ese. Materiales es láminas. Mencionaba, licenciado, si quieres usted. La parte que viene detrás trae una capa antioxidante que evita que la lámina no organizaba. Por eso fue que se desfogió esta empresa, porque nos ofreció precisamente por ser analizado por la parte de atrás. Y eso permite, pues, le da más vida al frente. ¿Quieres checarlo? Ah, pues, el valor de los sanitarios. ¿Pero qué va? ¿Quieres checarlo? ¿Se le va a tener? No, sí tengo unas asociaciones aquí abiertas. Primero que nada, ya hemos hablado del tema de la nomenclatura. Debe cumplir el tema de que la gente pueda ver el discurso desde media cuadra. El detalle, perdón. Yo creo que eso, yo creo que decimos, pues, pero, eso es, pues, la mitad no va a necesitar la calle. Está cargada de elementos. Este diseño se me hace excelente porque sí te permite, efectivamente, ver el objetivo de eso, ¿no? Sí, sí, es lo que está en la calle, sí es. También comentar que, pues, este es un gobierno, es una empresa pública, es una empresa particular y que es una buena propuesta, pero que tendríamos que estar abiertas también, abiertos, perdón, a otras propuestas de otras empresas. Yo ahorita estoy viendo aquí, no veo dónde está la empresa, me elegí la página de internet y, pues, me parece, pues, ahí marca una página de internet y me dice que es micro, productividad de PDF, es simple, o sea, no es la página de la empresa. Si estaría mejor, desde el punto de vista, como en otras ocasiones, se lanza una convocatoria de participar en todas las empresas que quieran participar, que las bases, las estipulemos nosotros, que es lo que queremos, y dar las oportunidades a todas las empresas que también entremos en sus propuestas. ¿Por qué no pensarlo así? Incluso también, si son muchas, son muchas las que se necesitan, pues, repartir el trabajo a varios. Pero no, yo no sé que la idea, ni menos en la empresa pública, de que nos casemos con uno antes de analizar a otros interesados. ¿Y por qué no conocemos como una invitación? Como otras organizaciones, no un cargador. ¿Eso es todo lo que dice? De hecho, tuvimos cuatro proveedores en este caso, que era ahí más como el que debe ocupar. Este, hay otra empresa que también me quiere, que estaba en el cuatro, y de esos cuatro. Aquí lo único que regidores es el tiempo. Este, quienes hicieron realidad, se localizaron, los demás proveedores, hacerlo a la brevedad, porque son tres años, los tres años se van a ir rápido. Una vez cerrar de otros, se nos va aquí para imprimirlos y colocarlos, si se va a llevar. ¿Pues haces la convocatoria? Proveeduría. Claro. Pero no es por proveeduría, porque no necesitan... No, por convocatoria. Por convocatoria, chacho. No, por convocatoria. Sí. De una de sus casas. Yo no soy de su casa. ¿Y yo también soy de su casa, eh? De casas. No, es un problema muy claro. ¿En todo esto que el proveeduría es? Pero si es más que el interés, porque no ando por un compañero que dice el regidor, dos, tres personas. Digo, si se le cabra mucho, dos, tres personas y además, digo, lo que conversando aún, que ahorita nos vamos en el internet, a mí me parece otro nombre. Yo, ese es que me interesa ni quién es, no tengo ningún problema si él dice, sabes que soy tal persona y todo, o no tengo una de la otra de la convocatoria en internet. Si nada más ellos son los que me ativen. Bueno, si son tres empresas, vamos a escucharlos. Si existe una situación de tiempo, también se puede definir, en caso de que se va a hacer una convocatoria, pues se salga de tiempo para dejarlo más pronto, por si no, para que no sea, puede ser el de Mario Mario Brosco, que sería el día de los comandos. Si no, como no nos dejaron las diferentes, como capaces, que se han usado, 10 y 10 días. ¿Aquí quieren venir? De los que estuvieron participando, uno que fue hace ocho meses, 10 meses, se quedó ocupado, en el segundo término quedó sentado, como proyecto, en caso de cumplimiento, nada más que por lo siguiente pudiéramos actualizar, porque nos cancela tres meses antes, bueno, fue un poquito después, por lo de las elecciones, porque no sabía quién iban a quedar y que pues ellos no iban a llegar a esa situación, y decidieron definitivamente no participar. ¿Pero qué es el tema de que pasan las calles? Bueno, miren, yo prácticamente lo que quería es que no esté la propuesta, igual, si lo tienen a bien, convocamos y tenemos más empresas, pero obviamente, entonces, también yo voy a jugar, y, y este, y, digo, no sé cuál es el objetivo de tener más empresas, y es que somos un gobierno, una empresa particular, y con la justicia, a mí, a las empresas que quieran. Bueno, yo eso lo más quiero que justifican. Ah, yo eso lo justifico, ¿por qué? Porque si hay alguien que le interese a tener publicidad en las calles, pues que vea el gobierno, o sea, de manera, aquí está la convocatoria, oye, es que hay que ver en el zapatismo, una convocatoria. Es que esa es la parte que quiero que entiendan. Ellos van a hacer las placas, y no necesariamente que aparezca el nombre de ellos. No parece una empresa, más que no. Pero es que es un negocio para ellos, y como es un negocio, se tiene que invitar también a otros interesados. Porque aquí va a aparecer la empresa que les diga, ok, oye. Ellos van a conocer los patrocinadores, y van a tener, no van a hacer trabajo de agafis, van a tener un porcentaje. Ahora, que el precio de esto, más bien que estamos tratando de hacer otro tipo de ventas y comerciales, y otras cosas. En este caso, para hacerlo específico, no se queda en el cine de la idea, este, empezamos, sí, pues, empezamos a probar este, de la otra, la venta de protagundo, pues, a un bajo costo, esa es nuestra cosa, como suelten a nosotros la distribución de Insel y gasolina. La zona. Sí, pero ya es otra cosa. Al final de cuentas, lo que me acaba de mencionar, que vamos a ganar a nosotros. De verdad, nosotros, como mi esposa y yo, estamos hablando de nada. El simple hecho es que se da la opción, conocemos a la persona. Hemos trabajado con él en otro tipo de ventas de otras antenas. Aquí, hablando de nosotros como persona, creo que somos de Dietepa, que no nos tenemos ningún problema con nuestro médico, con nuestras vistas, con lo que nos tiene todo. Sí, vamos. ¿No? ¿No? ¿Estás en una... ¿No? 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 Me mencioné esta información y lo que puedes utilizar? Te comparto, por favor. Ellos quedaron... Y en ese momento que se hizo, como... Que eran los que seguían. Para agilizar el tiempo y la decisión de ver dos o tres personas, yo sugiero que esos que ya tomaran... Invitar a ellos para hacerlo, o sea, hacer ya la invitación. Aquí en Tepa hay algunas personas que se dedican a la parte de publicidad. me queda claro, hay varias empresas pero si hacerlo ahorita el acuerdo en el sentido de tomar la decisión de hacer la invitación de hacer esta invitación de que no fuera copada porque nosotros hacemos una convocatoria abierta a toda aquella persona que quiera elaborar ciertos laminados así, ¿verdad? se abre toda aquella persona que corte lámina en un calibre determinado por eso yo sugiero que se hagan invitados, se invitaron a empresas vimos a las tres empresas y ese día, poner una fecha ya porque esto apreña aquí está aquí está la placa con el tamaño con las características, con los colores yo no sería donde la idea de distribuir el trabajo porque entonces ahí, como municipio primero la empresa dice pues me dejas un margen reducido para poder ofrecer algo al municipio de apoyo, porque no es lo mismo ofrecer las 20 mil placas que puede ofrecer si no entonces como municipio dices oye, ¿el paquete va así? o sea, te convoco, te invito para una cantidad de placas tal para ponerse en un lazo de bien montada tú como municipio perdón, como empresa no nos va a costar a nosotros o sea, claro y eso hay que hacer énfasis que es una gestión que se está haciendo para que no le cueste el dinero pero eso no está peleado porque el municipio no reciba vía algún señalamiento a través de las mismas variedades que se tienen que cambiar a que tampoco le cueste al municipio esa empresa al tener la captación total de recursos puede favorecer en el mismo contrato que no vea de los altos no sé qué que hacen parte tampoco le costaría al fraccionarle a varias empresas eso se limita eso yo sí lo quiero tomar o sea, en la cuestión de abrirlo a las empresas yo soy en ese sentido pero no abrimos porque lo vamos a abrir a cuatro y a los cuatro le vamos a dar un pedacito a cada quien creo que ahorita el que gane en relación al contrato es decir, lo que sea parte o en el que le ofreces al municipio en especie para la misma dinámica de una legislatura necesitamos esto un poquito con realidad y yo creo que le ganamos oye, se atrasaron tantas placas para la cuestión de realidad en ciertos aspectos yo, esa es mi sugerencia en relación a la información que se dé para invitar a las empresas y les sea atractivo o sea, les sea todos son atractivos son cinco y veinte mil pero también creo que al ganar, ganar podemos avanzar un poquito más yo sí, ahí sí, sería el de ser y no está bien ¿verdad? es una joda no sé, pero que se había sí o sea, se invite no sé cuántas son las cuatro aquí son tres de los que yo tengo menos uno que ya está ahí son que también tengo dos que sería Sotero y sería Imar que que de copal prácticamente quedaría fuera otra junta para ser campeón pero son dos tenemos que invitar no somos cerrados pero a ver entonces sería por invitación o por convocatoria invitaciones que tú se los mandes ok y convocatoria que se haga bien para la pues ese es el área de la convocatoria ¿cómo requerimientos? en lo que digo es ¿cuándo? 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 ¿por qué? ¿cuándo? 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 y es la decisión de usted de lo que usted ya está a la cinta puesta y a la cinta puesta la verdad esta página de internet no es de la empresa no está ya ya te pregunte eso ahorita ¿y los datos de la empresa? ¿qué no hay los datos de la empresa? está en proceso creo que eso fue lo que explicaba ahí en el contrato que ya revisaron de hecho en el contrato el otro día trajimos todo lo que se necesitaba para empezar a ver los caminos de Perlmín entonces sí estaban realizando ese era un macho que se le gustaba ni siquiera estaba limitado sin nada o más para explicar ellos nos traen el contrato que obviamente lo recibimos para ser analizado entonces vamos al departamento que corresponde a hacer esa charla que se indica y ellos tienen varias observaciones eso es lo que ¿qué no es? no bueno el contrato es que una vez definido se presenta si pero si pero el contrato es diferente a las bases una cosa son las bases de a quien llamas bueno si ya creo que se indica para que no haya sospechos así de sencillo entonces bueno pero no bueno es que siente como que se estaba interpretando yo lo estoy entendiendo así bueno lo que quiero decir es que ellos traen un contrato nosotros revisamos el contrato no lo estamos firmando se está revisando para quitar el tiempo de ustedes imagínate que yo lo autorizo perdón yo lo autorizamos todos lo autorizamos y luego ya nos damos cuenta que realmente si ni siquiera esta persona es la que aparece en el contrato que fueron las observaciones que se indica nada más la cuestión esta del contrato fue para no quitar tiempo ese tipo de cositas pues que no se estaba haciendo nuestro autorizamos nada más era que vieran cómo se puede desarrollar de hecho que nosotros autoricemos aquí algo no significa que se va a firmar el contrato o sea luego revises el contrato y si el contrato ya lo acordamos entonces si no pues thank you bye si es la parte pero bueno finalmente este punto es para que conociéramos la propuesta que trae 70 mil asociados y que la propuesta estamos trabajando en un punto que acordamos aquí en sesiones anteriores de ir trabajando con la nomenclatura porque efectivamente se van los 3 años y no es un juzgado entonces ya estamos trabajando en eso tenemos una propuesta si les parece bien este vemos bases de convocatoria lanzamos una convocatoria si se presenta alguien más de lujo si no pues ya tenemos una propuesta y ya realizamos el contrato y todo lo que se tenga que acordar ellos ya nos tienen una propuesta muy clara este si se presentan otras empresas o las buscamos nomás aquí quiere claro base de invitación o nomás las lanzamos si las bases están claras si tiene que una convocatoria porque yo lo que empezamos a la convocatoria es ver los tiempos no 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 nada más si porque empezamos a extendernos en varias cosas en la convocatoria si se hace abierta así está la convocatoria pero si nos a los tiempos que están ahí no es que vamos a dar chance aquí empezamos a entorpecer en relación a los procesos si entonces yo sería nada más de eso o sea darnos a la tarea aquí por información que tiene licenciado Zorano Gustavo pues ya está encargado con esto por ejemplo lo del contrato yo lo veo que si es un avance también pedirle a las personas que vengan que traigan su contrato su propuesta de contrato desde antes que fue lo que se hizo aquí yo lo veo bien yo lo veo bien oye este va a ser anexal hay convocatoria pero lo que le digo por favor que pase a sindicatura o a ver su jurídica y muestre su contrato para hacer observaciones previas para que el día que ya esté el expediente completo las observaciones que le hagan ya está aunque ya fue observado mi contrato para nosotros ir a la parada yo para la sugerencia que se anexara la convocatoria hoy de acuerdo con la convocatoria cumpliendo los espacios y haciendo esa sugerencia favor de de acercarse a la dirección jurídica para que le vaya revisando el contrato que va a presentar también pues por eso yo estoy sucediendo a la petición que hay adjunto con los materiales las cuestiones técnicas y reglamentarias de esto ya entonces pasaremos porque hay que darle agilidad cuando una vez has asignado darle para la cuestión de diseños y demás entonces sí tratar de aprovechar a la par y haciendo cosas que nos puedan ayudar la cuestión legal la cuestión de o sea puedo ir caminando al mismo tiempo las cosas a ver ¿qué les parece si nosotros bueno terminamos con ellos que se aporten que era tal vez su propuesta y nosotros ahorita decidimos qué le vamos a tomar vamos a tomar muchas gracias nada no tengo un segundo bien este respecto a estos éxitos que van a pagar van a ser los que los que van a los que van a son nuestros poderos sí bueno eso sí o sea habría eso se va a ver en una convocatoria habría la posibilidad que te dé un porcentaje para que el mínimo también que te dé esos productos de mensajes que es mejor de medida claro 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 usted debe para decir algo de seguridad o sacas controladas o sea ya verá detenimientos como alto o prohibido o sea algo poder creer lo que lo que me decía usted no sé las muchas algo así decían o las muchas más recurrentes mensajes claro para claro todos para las fracas extras las mismas fracas no a lo mejor un web con patrocinador claro claro pero a ver una última pregunta esto sí muchas gracias muchas gracias gracias esto es como ya quedaría y esta es la publicidad es que ya no tiene una cuenta de todo hasta que ya quiera cine no puede ser es que es mejor es una es una muestra nosotros podemos trabajar y si decimos no queremos azul y queremos que sea morada pues morada a ver tenerla morada y con otro tipo de venta sí o sea eso ya se puede hacer también así así los costos ya sabemos que vamos a pagar pero vamos a ir para tener un compromiso como a todos nosotros ¿cuál es lo que me gustaría porque uno de los cajitines pues se les hacía mil carros y les si es pero quiero ver la propuesta de 6 un momento para hacer como para ti si no es porque yo tengo aquí esa es la que ¿no? si si no si es es el mismo lo mismo que es el mismo Creo que tres setenta y tantos Es el número de plazas que quiera Nosotros obviamente vamos a necesitar más el mínimo Eso es Y eso ya ustedes se le han Si, eso ya nosotros vamos a ir a O a poner algunos Si no, es un problema más ahí No, para estar aquí En cuestión de la incendio Los colores Los diseñamos nosotros Y que nos quiera entrar a la cuestión del mar cocinador Y el segundo comentario es Si la lista de precios Le damos a la tallada De socializar para que no diga El ayuntamiento porque no son los precios Nada más en su momento Aquí está este, porque se puede prestar Que Este ayuntamiento está cobrando vía empresa Señoras, aquí están los precios Para que quede claro El talca y demás Serían dos alimentos Esa información Aquí está, queda con este costo Las placas por el volumen Y el costo del patrocinador Es de tanto Para que también nosotros Ya, pues acá Esa es la tarea De que esa información Si salga Si, porque si no Los pesantes van a decir Que se va de tanto y yo tanto Y de repente No, pero eso está Realmente ya lo ponemos Este, luego de nuestra parte Que de actualmente Ya lo ponemos Patrocinadores Y si les interesa también Totalmente deciden Muchas gracias Muchas gracias Si usted me está llamando Nosotros definimos Eh... ¿Quieres? Eh... ¿Cuál? Muchas gracias Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Ya... ¿Y cuántas hablas? Pues Arturo ¿Quieren más café? ¿Cuál? 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 ¿Con gusto? Legalmente Yo creo que aquí No hay un plazo O muchas veces En situaciones Donde debería Donde debería Donde debería Donde debería Donde debería Donde debería Que no afecte A la persona Que lo va a ofrecer Pero que nosotros Vamos a utilizar Sí, mira En verdad Mi tema Es que Pues es que Si fuera al revés También Hay sospechosismo Cuando nada más Es una empresa Están libres Yo conozco gente Que le interesa También entrar en esto Y si es una convocatoria Inglaterra No lo vienes 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 Se establece Tres semanas Para eso Para que la convocatoria Es correcto Al final de cuentas Ya tenemos Como un año Con lo más La pregunta es esta La pregunta es esta ¿Existe una ley Que establece Cuantos días Para la convocatoria En el pueblo socialista? No No ¿Que yo sepa no? Por eso Sí, claro Por eso Yo creo que es como ¿Sabes como? Como cuando nacemos Con vocatoria Para los veganos Para el tema de las ferias De España 10 días regularmente Son 10 días Exactamente ¿Cuántas cosas? Es más stupid Para la ley De la sesión 10 días Y es una Sí, por eso Lo que yo voy a decir Para que darme comunión Con los asientos Y nosotros Diez El, versus, nosotros De la tierra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si cinco días las sueltas un jueves Son ámbiles pues Pero todos los jueves vienen en un instante La gente no va a estudiar Entonces también buscar Si tienes días ámbiles Y vos buscas En un día Dices ok, hoy es miércoles Y buscar el día Y hacer el día En la zona se acudió Que se había Acordado Que no hubiera Comisado Y en el instante No, precisamente No, el mismo patrocinio Ya sí que si se pusiera Sí se iba a incrementar El costo Eso es un negocio Para las empresas Tienen que aprovechar ¿Y quién tiene que buscar los patrocinadores? ¿Y quién tiene que buscar los patrocinadores? Ellos ¿Sabes qué? La verdad es que si se me dio un patrocinador Si yo creo que es el talario es el más No, lo que pasa es Lo que pasa es que se había acordado Que en ciertas cuadras de zona centro Porque se prestaba A aquel patrocinador Yo, X empresa Quiero zona centro Obviamente Entonces Si ellos comentaban Que el plus Uno de diez Que esas uno de diez De las veinte mil Quedaran en zona centro Si para decir Con las recomendaciones De usar casco O esa situación Esa es de uno de diez Ya no se acuerda No, no sé La administración que se ha dado fue ¿Fue suele que se ha dado? Exactamente Igual Lo pueden manejar a ustedes Y decidirlo Bueno A lo que ustedes opinen Esa es el centro histórico Yo creo que Como de No, claro El patrocinador De con todo respecto Que vaya a dar un trato Como me la parece Pero esto Qué maravilla Qué maravilla Qué machacho Ahora Este y todo El logo es Inclusional Este logo Es de Y así quisiera Poder Por ejemplo En la administración En la administración Como en muchos lugares O hay cosas A los señalamientos De los semáforos Dicen Ayuntamiento 2021 Es todo lo que dicen Fíjense En los cruces Es todo lo que dicen En la propuesta Que presente El proveedor Si el dice De regalo No de regalo Si no Yo propongo 10 No de yuna No de yuna Ver el número Y si es que ese uno Nos dan Entonces ya se toma La decisión De las plantas Que necesitamos Y ya nos tomamos La decisión En esas plantas Que van Yo creo que Lo primero Sería Darle el seguimiento Para que el proveedor Nos diga Esto Que yo te ofrezco Y nosotros ya ¿Por qué tendrán que ver Con diseño? Y nosotros ya Sabes que estas plantas ¿Qué es lo que diría después? Yo se sería Para tener la información Porque con qué Ya se puede decir Pues llega el siguiente Que nos ocupamos 300 placas Que nos traigan publicidad Alguien las tendrá que absorber Que es la misma persona Y no toma la empresa Con un negocio Pero habrá que decir Ah, esta vez Es más o menos Porque son no había uno Y en el barco De 20 mil placas Entonces tendrán que haberse Dos mil O sea En ese Son dos mil placas Que las delegaciones Cabezera municipal Yo creo que alcanzarían Al menos para lo que sea Centro histórico Y algunos espacios Si es así Pero primero Yo insisto por eso De no partir O sea No distribuir Sino que sea Somamente Con cuestiones de contratos Cuestiones de alcance Y que la comida Pues La no se ponga Todo eso El diseño Perdón Yo tengo el cargo De Que lo trabaje En comunicación social Y hace Unos dos o tres diseños Para que ustedes se guijan Si tienen alguna propuesta En particular Para ayudar Y pasárselo Y llegar A la siguiente Como son Pues Pues Ahora se los Que le den Y esto Bueno Para que Cuando se haga Un católicismo Pues Este Seguen que ese Es el El diseño Que se pide Por lo que No es Si usted Si Entonces Si 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 If a que usted le pase los datos de comunicaciones se va a hacer la norma que nos vaya pero para mí es más fácil que que entreguen unas propuestas y luego ya le quitan ellos se deben querer eso quiere decirles yo fui a buscar otro tipo de nominaturas para la zona centro pues algunos regidores en la administración pasada reciben todo, otros dijeran que no que no es un pueblo humano como para tener ese tipo de nomenclaturas pero si lo pensé por lo menos en una zona centro pues yo no le di nada a las calles se me hicieron pues bien ahorita lo vamos a traer mira, dicen más padres es aquel que está limpio porque está limpio nada más se le agregaría y el escudo de arma 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 pero igual es más complicado y es más complicado ¿las vasos nubas ¿tú? ¿las vasos? ¿de la computadora? no, yo creo que hay separados de y nomás si tener como especificado de materiales ¿los parece bien? y que sea el mismo que usar la lámina con grandes cavidades sí 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 yo creo que bueno que son las que nos presentaron ellos yo creo que es lo que nos interesa porque es la el capítulo ideal y porque el acabado es el que es el grafiti sí sí ok ¿va? más o menos ¿cuándo será la convocatoria? ¿la cantidad de huacas? sí 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 yo no lo ahorita a ver debe ser una cara de escaseo por favor bueno lo que comentábamos con un contexto es usted dice que usted propondría la convocatoria más o menos con las características que usted cree convenientes presentarse a la presidencia de la munición ya sin alguna modificación o algo igual no la puedes mandar para revisar ya si hay alguna modificación o algo que hasta el momento antes de que se suba a comunicación social ¿qué les parece? así es ¿cuándo la tendría? porque es cierto el tema de tiene 10 10 12 10 10 15 12 15 15 15 16 15 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 para que lo chequen oye, aquí el punto es la convocatoria de vacunación a lo que la vamos a hacer les comento para que nuestra devolución de observaciones y el diseño y el diseño no va a pasar aquí para que se nos vayan más independiente y vas entonces en eso quedamos ya si no hay que todo sea por el visto se va a complicar se sube la convocatoria esperando respuestas ¿verdad? bueno, no sé qué se propuso también yo puedo decir eso no lo vamos a decir con todo respeto si está muy bonito pero está muy bonito para los pueblos más de hecho fue ya que se han puesto un marco esas son las partes las zonas de centro esas no son las partes ya no nos pondríamos un preparamiento de nuestra provincia porque en el ciudadano se van a poner el vacacionador ahí van las bases 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 el lunes es que no se 14 14 14 fecha límite de bases ¿y qué les parece si la convocatoria se lanza el siguiente lunes por tener la semana de revisar? ¿va? ¿va? ¿sí? está bien 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 entonces es el 21 el lunes 20 se lanza la convocatoria dos semanas desde ese anual va 4 11 18 15 la convocatoria se lanza comunicación social la convocatoria se lanza sus redes y ya y ya se lanza la convocatoria va bien y en ese lapso estamos trabajando sobre el diseño también con comunicación para todos nosotros sentamos aquí y vemos los diseños y ya definimos esto si me gusta esto no con todo bien de comunicación social 15 ¿les parece bien? sí perfecto acordado ¿les estoy anotado? sí perfecto muchas gracias ¿están de acuerdo? sí ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? muy bien muchas gracias entonces nos vamos al punto número 4 bueno yo ni siquiera lo voy a mencionar ¿qué les parece? si como es una solicitud porque de hecho ya les dijimos a todos los delegados todo háganse un levantamiento de sus delegaciones y a los cuartos les faltan ¿en hombres? ¿en qué esquinas? ¿sí? sí ¿les parece bien? sí no sé como andes desde el tiempo creo que tú ya desde el tiempo traemos un chorro con tus barrios vemos algunos no son tan urgentes honestamente ¿verdad? o sea algunos al menos dos ¿eso? ¿el primer vez? ¿tienes que se leen? ¿tienes que se leen? ¿tienes que se leen? sí es que tengo que presionar aquí en comisión no 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 entonces voy a iniciar con los puntos bajos ¿sí? sí tenemos una solicitud no aquí están todos los puntos sí tenemos una solicitud de una ciudadana que tiene un local de venta de menudo en la calle Claveles 1247 ¿es la calle de Santa Fe? sí la de Yulín ok entonces esta calle cuando se hicieron las la hoja de carnicelito se hizo doble sentido esta calle que anteriormente tenía un solo sentido entonces ya esto le ha generado problemas porque como se hizo doble sentido pues no se le permite para su negocio estacionarse como antes se hacía y ha habido algunos problemas con vecinos y donde sí se pueden estacionar los vecinos se quejan porque se estacionan los vecinos ¿no? si ustedes ven las fotos aquí está este edificio que pertenece a ella y que anteriormente era donde se estacionaban para dar un solo sentido entonces ella simplemente nos está solicitando en español que si se puede regresar a un solo sentido ya que se terminaron las hojas de la calle de la carnicelito haberse terminado o si se refiere la oportunidad de que se estacionen en algún punto esa es práctica la financiación los que se hacen más de 8 minutos más de trabajo y por lo menos el ex que se hacen la financiación de la tech mire si me permite entonces que sobre todo lo que trabajas es decir créanme a dos oye es que es bueno tiene que ver con un tema de pues todos parejos con la ley con el reglamento esa es una calle que va llega hasta el circuito interior porque estamos hablando de clave de si es noble y no con un negocio pedir que pues necesito que mi gente se estaciona fuera del microbozo para que venga de todo la gente para que venga a mostrar sus comunitos pero que nos a mi le cuesta trabajo y no me estoy quejando de encontrar un lugar donde tenga que ir y estar lleno de estas canciones no podemos actuar favoreciendo a un particular en beneficio de su negocio no con todo respeto que me tiene la ministra yo considero que hay reglamentos los reglamentos que se respetan esa calle no me sentido hasta incluso me iba más allá que se balicen que se balicen que estoy en el marcarito los reglamentos de esta calle pero no no si hay unas platas ¿eh? porque acabo de ir a terminar yo en la vida de vivir pero yo iba a estar haciendo como todos estaban ahí y dijeran porque me gusta no se para reduciendo las platas y yo como se hizo el mismo caso toda la ley de llegar hasta el marcarito después de todo nos va a ir ahí está yo considero también hay un espacio para que se estacione donde está el parécito del otro lado de ese mismo edificio de estar parécito no está bien donde está sitio y está otro espacio porque la lateral de González Canecerito frente a la fiscalía quedó para estacionamiento en Barquería estamos a 50 metros de la ciudad de momento porque sí lo veo así y creo que hay muchas familias que ven bien en doble sentido porque uno tiene que irse hasta los calles entonces yo superaría especializar que ahorita está el espacio de este parque está ese parque o sea del otro lado del edificio Ternes y aparte está sobre la lateral de González este pincelito está en batería entre la otra entrada acá viene se restan las pinturas ahí ese espacio está en batería ahí se puede estacionar en batería está valido único responsable porque la piscelía tiene menor apurencia de tráfico porque hay mucho utilizado está ese este parque se revierte así sería que por el momento por cuestiones de realidad y la aceptación que hay de la ciudadanía de ahí uno no se puede estar bien en la administración pasada presentado como lo decimos un escrito en donde estaba mostrado un total desacuerdo de que estuviera esa manera de ahí puesto que empiezan a trabajar desde las 3 o 4 de la mañana y hay unos tanques estacionales muy grandes y pues ellos tenían un poco de temor pues al respecto por lo que ellos se manejan y más que nada por la incomodidad que la gente llega a estas personas cuando le llaman que si no se retira se morre si lejos de poner un buen beneficio es un perjuicio tener ese negocio en una zona habitacional es correcto pero con mi parte no ya a favor en contra verdad me falta bien no 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 Y eso, entonces, es el oficio en el que se... ¿Lo notifiquen? ¿Se notifiquen? ¿A el ciudadano? Bien, entonces, esta siguiente petición es del ciudadano Guillermo Lleral Gómez, secretario general del sindicato del IMSS. El sindicato del IMSS, él nos está pidiendo un permiso para... Verso Juelec, así de breve, está muy repetitivo. Permiso municipal para darnos área de estacionamiento para uso personal y exclusivo de los trabajadores de la clínica de Lix, que se encuentre en la calle Hidalgo 360, Colonia Centro, ya que contamos con pocos para tal hecho, limitados por los que están restringidos para protección civil, hay números y números válidos, para que puedan tener más opciones de estacionarse. Entonces, nos está... ¿Hidalgo 360? ¿Cuál? Nos está pidiendo que se le dan charlas de tener estacionamientos exclusivos para precios? pero ahí está siempre ¿no? ya tienen un área si tienen un área sobre claro que aquí no nada más están adquiriendo la parte de enfrente donde está la morrería para hacerlo no, no es tiempo podemos lo que tenemos no pueden usar lo que tenemos yo les presento no, no, no yo te quiero decir no, yo te quería decir es verdad o sea, yo sé que tú no nos haces el favor sino que ya no podemos conseguir o sea, y todo es tiempo exclusivo exclusivo entonces la gente la gente no quiere pues caminar un metro entonces yo también quisiera ir a la estacionación lo que fuera, no me quedo cuando puedo a 5, 6, 7 cuadras en camino a veces me quedo soliana y luego un campeón y luego un campeón entonces queremos toda la puerta y yo creo que tenemos que tener una apertura de no me cuesta nada cargar para dos partes pero es para la fuerza lo que se ha hecho la fuerza lo que se ha hecho lo que se ha hecho lo que se ha hecho se ha hecho lo que se ha hecho mi voto también es el voto lo que voy es ahí está la PGR ahí llega también por el movimiento que hay y abriríamos una puerta para la exclusividad a ellos se les da su espacio que es normalmente la servidumbre que en ese edificio cuando se planteó se dio que es lo que tiene o sea el arroyo vehicular tiene su servidumbre que fue desde el principio el estacionamiento parece la ilusión de la unidad familiar las laterales hay bastante espacio sobre la calle Esparza donde está el templo y demás que se pueden estacionar sobre este espacio es igual es igual el arroz izquierdo o sea tiene un saludo el templo y demás hay un buen espacio pues ahí hay bastante todo eso es el espacio por el espacio por el espacio por el espacio por el espacio también le digo para el lado ¿está todo se requieren también podré estacionar si nada más que hay un espacio no ahorita no está prohibido pero si no tomamos ahorita la intervención entonces ahorita si yo diría que si la asesoridad sea por la parte espalza donde está el espacio pero si por el motivo totalmente porque si se hace la salitud del edificio para que se quiera de echar y no podemos ir a tener la potencia si es algo de los espalza y sabes como tú si se mueven dos cuadras de la zona perfectamente van a encontrar un lugar que se estacionarse te lo digo porque yo paso por ahí todo pero hablando de espacios públicos o sea para que no vaya una cuchera y desempaque y tienes la batería o sea la batería no y hablando de todo el espacio perfecto entonces vamos contando quienes estén a favor de esta petición quien está en contra muchas gracias entonces me voy a ir al punto siguiente esto lo está haciendo la la regidora nos acercará Martín Frank pero no puede de la ciudadanía nos está solicitando unos topes instalación de varios topes según lo considera el conveniente dice aquí entonces pudiera hacerse un análisis en el cruce del circuito de Santiago Juan Pablo II con la calle Pedro Calderón de la Barca es el núcleo de fe del tope en el circuito no esto lo habla de una sociedad unidad de la Zavala es el ronquilio que comentaba en ese cielo sería más peligroso que me paro y respeto mi alma ¿cuál es el núcleo de fe de la Zavala no, ese no va a poder pero está pero no hay también son de las frutas ¿cierto viene de la central ¿verdad? ¿de la zona? sí no hay nunca hay problema desde el punto de la Zavala últimamente se ha estado implementando demasiado la situación y sobre todo las fiestas se ponen demasiado y son transitadas todas las arterias sí es por el bar claro pero es una avenida más y más presidente que sí se haga mi mamá dijo que es como aquí es algo por la derecha ¿cita se llevaron? no porque ahorita están creciendo mucho tiempo y no no se le da la importancia todavía que se requiere ¿cita se llevaron? 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 bueno si no pues que al final ¿cuál va a ser el cruce? el cruce no no hay el cruce entonces es que ¿les parece que vamos a señalar en el despedido sí no sí ¿cita el de la barca ¿cita el de la barca el de la barca ¿cita el de la barca nada más preguntarles también este vamos a a responder el número físico a pedir sí claro claro y en este caso en el de la barca Hay un circuito que se está solicitando un tope, más bien que se señalice un alto total por cambio de ordenador. Es correcto. ¿Me parece bien? Sí. Así lo que todos son con la intercambio de consideración. ¿A favor o no? Entonces, quien está a favor de que la propuesta sea, el tope no, el tope no, pero que se señalice un alto total de cambio de ordenador. ¿Y se puede señalizar el rendimiento de velocidad? Es como para... ¿Tú ves? Yo he hecho una de esas filias, en el nivel. ¿Allí? ¿Totras? ¿Totras? ¿Y van a ser las... Eso es nuestra. ¿Totras? 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 La gente así como... ¿Totras? 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 Ok. Yo iría a la gente que tomamos con el cabelón de la barca. O sea, en contra de que se haga todo eso. ¿En contra de que se haga todo eso? ¿En contra de que se haga todo eso? Pero que se aproveche para balizar la estrategia de balizamiento desde la unida a... ¿Totras de los flores? O sea, lo que es... ¿Circuitos? O sea, vamos con el cabelón de la barca de detrás de la estrada. O sea, que ya se vea como va a quedar con los saldos totales como normal. Y en la distanciamiento respectivo aprovechamos como... Bien, entonces está ahí, nada más para que el licenciado se... ¿Les parece bien esa propuesta? No, no. ¿Qué está a favor? Y lo vamos a hacer, teniendo el oficio al licenciado, para que quede por escrito que la comisión no se lo detenía. Muy bien, pero voy al siguiente. Perdón, al licenciado al licenciado. Con copia para corregir. Pero va a tener el licenciado para que se valice y se... Y se seque al licenciado. Exacto. ¿Por qué no se lo... ¿Listo? ¿Se lo pasó a este? ¿Con qué? Sí, la siguiente solicitud es por parte de la licenciada... Acelita Ciafado, directora de Desarrollo Humano Social, y del coordinador de los vecinos, que es Santiago Carreño Castelleda, que también están solicitando, porque les llegó la petición a su área, a su departamento, de que se valice, se ponga un tope, perdón, no se valice, se ponga un tope y se coloque en nomenclatura. Pero de la nomenclatura, pues, no es lo mismo. Entonces, este tope que están solicitando es en la colonia de La Gloria, la calle es José Clemento. Entonces, pero yo no sé si ustedes ya checaron, si es... Sí, a ver, ya que tienes mucha influencia, pero también problemas de lo mismo. Si el ciudadano tiene su situación ya, que si fuese a la media calle, el problema va a existir. ¿Qué haré un acto para...? Sí, estamos... ¿Ahora usted no es un acto para...? ¿Ahora sí no es un acto para...? ¿Ahora sí no es un acto para...? Así es la cuestión. Entonces, igual, estamos de acuerdo, también... ¿Es necesario que hay acto cumplido? Reforzamos, porque a nosotros completos somos un acto. Yo también te quiero... Yo también te quiero... ¿No me gusta los casos? 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 Me gusta los casos de que se haga acto, pero... En contra. Igual, a tu oficio, ¿eh? Oficio, oficio, es oficio. Sí, sí. Y, por último... Y no menos importante... Y no menos importante... Eh... De la delegación de Capilla y Guadalupe, nos dan un listado... de cosas. Pero, bueno... De aquí ir a esto específicamente, que lo demás se puede solucionar, sí. ¿Ah? Sí, que es... Eh... Nos están solicitando los taxistas un área de estacionamiento también exclusivo. Ellos ya tienen determinado un área, pero están pidiendo que se amplíen. De donde se colocan los taxis, un área está determinada para ellos y otra para uso de la radiación, para los vehículos de la radiación. Entonces ellos están pidiendo que se extienda. Por ahí hubo un... como que no estuvo claro, el delegado les dijo que podía estacionarse ahí, pero ese espacio era para la radiación. Total, ellos quieren el espacio de la radiación para ellos. ¿Cuántos espacios son para los taxis? Son seis. Son seis. Anteriormente tenían cuatro de dos años para casa, ahora están implementándonos. De hecho, va uno de aquí a trabajar en Capilla. Indevitamente, porque si tienes permiso, tienes que estar recibiendo en su propio lugar. Hemos tenido varios incumplamientos porque los enfrentamos. Y yo he estado en lo particular y dice, es que el delegado a mí no autorizó, disculpenme, pero el delegado no lo va a autorizar. Si no hay todo, no hay todo. Pues que se quedó con los espacios, ¿no? Así que se quedó con los espacios, ¿no? ¿Verdad? Es sobre la calle Antonio de los Cedos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. ¿Es el turpide? No, no, no. ¿Es el turpide? ¿Hasta el bar? ¿La calle de más tarde entraba, oye? Al final dice, la clase, donde... La calle de Luquín de la plaza hacia la carretera es corta maternoal, pero es esa calle. Una parte de los taxis está en el turpide y la otra es corta maternoal. Pues, si ya vengan a dejarse con cuatro espacios, que se los respeten los cuatro espacios que los hacen. Te voy a decir, porque, bueno, se supone que vamos a... ¿Qué chico que hay si es taxis ahí? ¿Es lo que te iba a decir? ¿Son seis o cinco? ¿Son seis? No, pero para ellos tienen asentados. ¿Cuánto? ¿Cuatro para los taxis y dos para las tres? Sí, prácticamente. Lo que pasa es que ellos hacen los espacios. ¿Cuatro o los dos? A lo mejor para los taxis, bueno. Los dejamos donde ya está. ¿Cuántas días? Yo considero que conozco a alguien. Ah, sí, ¿os también? ¿No vives ahí? Nosotros también, porque si sucede que si va una persona de aquí a trabajar a la papilla, es porque hay muchos movimientos, supongo. Entonces, es muy raro que los países estén ahí. ¿Cuatro o los cuatro ya estamos? Sí. Exactamente. Bueno, pues eso es todo. ¿Tú va a que vamos a estudiar? Ah, perdón. ¿Quién esté de acuerdo en que se autorice más, digamos, estacionamiento para los taxis? ¿Quién está en contra? ¿Que se quedan los cuatro o más? ¿No, en contra o a favor que se queden los cuatro? No, bueno. ¿Quién está en contra de la bulea? Perfecto. ¿Sí? O sea, que se quedan los cuatro. Gracias. Entonces, si no hay más puntos, varios, vamos. No, 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 no. El último punto es la prensura. Sí, por las 14 horas con cinco minutos, vamos por concluir esta cuarta sesión de la comisión. Gracias. Gracias. Gracias.